Son las 7 horas con 56 minutos, saludamos a uno de los dirigentes ya históricos de los movimientos indígenas, al señor Delfín Tenesaca. Él fue presidente de la EQUA RUNARI, es actualmente en la directiva que termina, no sé si ya se hizo también el cambio de mando, pero era por lo menos hasta la semana anterior miembro de la Comisión de Ética y Disciplina del Movimiento Plurinacional Pachacuti. Bienvenido señor Tenesaca, hablamos con usted hace pocos días sobre estas elecciones que se venían de Pachacuti. Pudimos entrever su simpatía por Cecilia Velázquez, la otra candidata, ha ganado el candidato del señor Is, el señor Churuchumbi, y quisiera saber cuál es su visión sobre hacia dónde va Pachacuti, hacia dónde va el movimiento indígena en Ecuador. Bueno, quisiera agradecer más bien por la entrevista, saludar a todos los que hacen este medio de comunicación, sobre todo al que me va a entrevistar. Gustavo Cardoso y Rosana Encalada. Muchas gracias, sobre todo saludar a los trabajadores, porque el día de ayer celebramos el primero de mayo, Día del Trabajador. Más que todo conmemoramos, celebramos, porque yo creo que es importante más bien recordar esta fecha, pero también las novedades que hemos vivido en esta semana, creo que es importante para el país, también para el movimiento indígena en el Ecuador. Yo puedo darle mi testimonio que en las elecciones del día sábado pasado, bueno, pues hemos experimentado nuevas acciones, nuevas actitudes de las personas, bueno, pues nos preocupa. Por otro lado, también hay que hacer algo. Bueno, si quiero aclarar, yo soy de la Comisión de Ética de la provincia, porque la estructura del movimiento Pachacuti es provinciales, regionales y nacional. De manera que nosotros fuimos electos para tres años, entonces todavía mantenemos como la estructura organizativa del movimiento Pachacuti en la provincia de Chimborazo. ¿Cómo vio estos resultados? ¿Qué sensaciones le quedaron? Y le reitero, ¿cuál es su visión sobre el futuro del movimiento indígena? Hay temores sin duda que se van generando alrededor de Leonidas Issa, quien de alguna manera apadrina a la actual dirigente de Pachacuti. Y esto se ha dado con antecedentes de enfrentamientos, tensiones entre Pachacuti y la Conaye, con la dirigencia anterior. Bueno, yo sí quisiera decir, este tipo de violencia que se dio el día sábado no nos convence que realmente va a haber como una unidad, en donde los mencionaron, lamentablemente hubo quizás presiones sobre todo, casi con actitud de agresividades, de parte de una guardia indígena organizado por el señor presidente de la Conaye. Lastimosamente hemos sido nosotros opositores al respecto, porque nosotros somos gente de paz, gente de unidad, gente con tranquilidad, gente que buscamos los problemas que realmente existen en el país que sean resueltos. Eso es lo que buscamos. Pero hay gente que tiene otros fines, otros intereses, posiblemente intereses electoreros, quizás, posiblemente quieren ser personas de figuras políticas electoreras, quizás están calculando para los próximos años, quizás presidenciales, a lo mejor asambleístas. Lamentablemente, mucha gente se ha caído en eso. Eso provocó divisiones grupales, como grupos apoyando al uno y apoyando al otro. Nosotros también somos parte de la Conaye. Y lamentamos que la Conaye vaya perdiendo la cabeza, sobre todo en pensarle que solamente tenemos que pelearnos por cuestión político-electorero, porque nuestro propósito, nuestro objetivo, que nacen desde las bases, es responder los problemas de las comunidades. Ahora, señor Tenesaca, esta situación que la hemos visto en este fin de semana, que acabamos de exhibir en este reportaje de Coavisa, realmente nos llama a la sorpresa, pues hay algunos antecedentes ya de las actuaciones del señor Isa. Está allí su libro, que lo ponemos en pantalla, Estallido, la rebelión de octubre en Ecuador, autor Leonidas Isa, Andrés Tapia y Andrés Madrid. En ese libro, y tras una conclusión, yo le diría que pragmática, objetiva, se puede deducir una frontal declaración de guerra a la democracia, que se puede resumir en una de las frases que aparece en este libro, que concluye, comunismo indoamericano o barbarie. Comunismo indoamericano, que lo relacionamos con el movimiento mariateguista de Perú, que fue el que apadrinó ese tristemente célebre, que costó la vida de miles y miles de peruanos, sendero luminoso. Bueno, lo que yo veo es que, en primer lugar, el movimiento indígena tiene sus propios orígenes, su propia forma de organizar, estructuras organizativas, su forma de ver la cosmovisión, o sea, la vivencia de nuestro pueblo, es otra cosa, no tenemos por qué copiarlos. Bueno, nosotros sí hemos cuestionado ese tipo de cosas, sobre todo las infiltraciones de aquel señor que está hablando del señor Tapia, del señor Madrid, son quizás personas que pueden aportar en otras actividades, quizás con otros grupos, pero manipular a los dirigentes, manipular al movimiento indígena, eso sí nos preocupa. Es conocido, mucha gente ha mencionado, pero también a la gente que menciona aquello, ha sido también, inclusive, amenazado de represalias y todas estas situaciones. A pesar de todo, nosotros seguimos y mantenemos esa lucha no violenta, esa situación de paz que hemos luchado, quizás en los años 50, 60, 70, 80, en los auques de las luchas armadas, quizás en Perú, en Colombia, en Ecuador mismo, en la época de León Febrez Cordero, donde acusó quizás de guerrilleros a los dirigentes y todo eso. Y precisamente por eso nosotros hemos definido que nuestra lucha es pacífica, como siempre lo hemos hecho. Nosotros rechazamos, inclusive, las actitudes de las Fuerzas Armadas cuando nos han violentado nuestros derechos humanos. Nos hemos rechazado la actitud de la policía y mucho más, con mucha fuerza, también rechazamos las actitudes armadas que violentan, quizás, acabar con las vidas de seres humanos. Y de manera que entonces nosotros, desde nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, desde nuestros orígenes, jamás estamos de acuerdo con este tipo de actitudes, porque la guerra nos lleva a ninguna cosa, a pesar de que también conocemos las revoluciones, la revolución francesa, la revolución cubana, frente a una actitud negativa de los grandes capitalistas que concentran los recursos, frente a eso sí también compartimos, pero también entendemos, ¿no es cierto?, los comportamientos de los movimientos o partidos por las líneas políticas y ideológicas a nivel internacional, ¿qué es socialismo?, ¿qué es capitalismo?, ¿qué es el comunismo? Yo veo que aquí, en nuestro mundo, creo que no existe el comunismo, porque solamente este comunitarismo, el comunismo, quizás algo poner en común para que los pensamientos, la vida, quizás el sistema económico sea en común, era solamente Jesucristo quien había manifestado, si alguien tiene un centavo, pónganlos en común. Eso no lo ha hecho ni socialistas, ni capitalistas, ni mariatillistas, ni nadie por el estilo, son solamente discursos. Y frente a esto, nuestras actitudes, desde las comunidades, cuando hablamos de la comunitariedad, hablamos de solidaridad, hablamos del randing randing, hablamos del suranati, yo creo que en ese sentido contradice a lo que nosotros estamos proponiendo desde las organizaciones y una propuesta, quizás, que transforma desde Pachacuti. Ahora, señor Tenesaca, muy buenos días. Luego de lo acontecido en este proceso electoral, ¿cómo queda la situación? Hay un reconocimiento del señor Churuchumbi como nuevo coordinador. Escuchamos algunas posiciones de quienes conformaron el tribunal electoral. En algún momento se dijo incluso que, más allá de las presiones que se evidenciaron para el proceso eleccionario, hubo irregularidades. ¿Cómo queda la situación al momento? Entonces, ¿reconoce ya la coordinación del señor Churuchumbi? Bueno, yo quisiera más bien manifestarlos valorando a las personas, pero también nosotros con capacidad de madurez, dirigenciales, de liderazgos y todos los demás. Conocemos las personas, las actitudes. Del Guillermo Churuchumbi es una persona capaz, está en condiciones, lo que pasa es que también sí podríamos valorarnos. Pero lo que pasa es que la forma es de que no nos parece la actitud del grupo, aquello que están organizando esto de la Guardia Indígena, que supone que es para proteger a todos los ciudadanos, pero no el partidismo, no los grupales. De manera que yo entiendo que fue una imposición a base de agresiones, agresiones, a base de gritos, a base de prepotencia, a base de desconocimientos. Inclusive fuimos nosotros como una delegación de la provincia de Chimborazo, designado quizás por la coordinación, por la estructura, pero bueno, pues el otro grupo, la línea del ISA, fueron e impusieron otros grupos y no permitieron. Imagínense, tomaron inclusive la mesa donde estuvimos votando casi una hora, estuvieron insultándonos, agrediéndonos, maltratándonos, y creo que eso no es la forma de elegir democráticamente. Y eso no se llama democracia comunitaria ni democracia alguna. Podríamos llamar una democracia no sé de dónde traída, pero así no puede ser. Quizás también la estructura que debía organizar el tribunal, no lo ha organizado bien, porque lamentablemente las mesas estaban controladas por quienes quiera. Allí podrían ser arrebatados los documentos, podría haber sido quizás agredido cualquiera de los de la mesa o cualquiera de los dirigentes. Nadie podríamos hablar quizás, porque ya venía el ISA con su grupo y todo. Y esa no es la manera de ser Juanaye, no es manera de ser Pachacuti, porque si es fiesta democrática debíamos tener la confianza. Llegó esto al punto, señor Tenesaca, de que pueda descalificarlo en el sentido de conceptuar a lo que se dio este día sábado, un proceso verdaderamente democrático. Lamentablemente, estos hechos posiblemente son pruebas para rechazarlos, pero también me gustaría, si realmente ya pretenden llevar adelante al movimiento Pachacuti, confiarlos en aquellas personas, pero no con prepotencia, no con amenazas. Pero lamentablemente estos hechos ya se dieron, quizás con un número reducido de 355 votos, y los otros quizás con 178, con 290 votos, y más los blancos y nulos, hay más de 700 votos frente a 355. Por lo menos hay un número que tiene, posiblemente se podría legitimar, pero aclarando estas situaciones que no estaban bien, y por otro lado también que vengan con respeto, con una posición firme, porque tenemos que luchar frente a los grandes problemas del país. Señor Tenesaca, ahora es muy importante aterrizar esta situación en la práctica, en lo coyuntural, ¿qué va a pasar allí en la Asamblea? ¿Se va a aplicar la disciplina partidista que tanto pregonaba en forma previa el señor Isa, que dijo que les estaba poniendo el ojo, o estaba poniendo el ojo en la actuación de cada uno de los legisladores? ¿Los votos que se den en la Asamblea, en el marco del juicio político, serán orgánicos, serán de acuerdo a lo que define el señor Churuchumbi? Ahora, ¿qué va a pasar con esto que será clave, los votos de Pachacuti, me refiero, para definir el destino del presidente Lazo? E incluso le pudimos ya escuchar a Guillermo Churuchumbi hablando de aplicar la justicia indígena de latigazo, si es que no votaban por la destitución del primer mandatario. Primero yo creo que hay que ser respetuosos a las estructuras. Tenemos el jefe de la bancada y hemos también escuchado posiciones, actitudes más tranquilas, quizás reflexivas, con criterios claros. Y creo que en este país, si somos democráticos, además comunitarios, tenemos que entender y respetar la diversidad de pensamientos. En ese sentido yo creo que los asambleístas actuarán desde su capacidad, ¿no es cierto?, de estar quizás vinculados con el pueblo, vinculados con los principios ideológicos del Pachacuti, y no venderse ni comprarse. Y creo que en eso confiamos. Ahora, de ninguna manera podríamos aceptar en el país, yo creo que ninguno puede estar más bien destruyendo. Tenemos un pequeño problema técnico, señor Tenesaca, perdimos su voz y su imagen, posiblemente causada por el ingreso de una llamada telefónica. Esperemos unos instantes, a ver si recuperamos la señal con Delfín Tenesaca, dirigente de Pachacuti en la provincia de Chimborazo. Tiene que ser una justicia basada en la verdad, en las normas que tiene y en las estructuras organizativas. Bien, perdimos su señal por unos instantes, parece que le ingresó una llamada telefónica, si podría repetir lo que nos dijo aproximadamente en el último minuto, señor Tenesaca. Ay, disculpe entonces si hubo una llamada. Bueno, yo decía, primero nosotros confiamos en los asambleístas que tienen sus criterios. El jefe de bancada había manifestado que no los van a permitir que cualquiera venga a decir o con amenazas, lo que sea. Nosotros creemos que los asambleístas tienen su madurez política, posiciones coherentes con lo que están diciendo el pueblo, coherentes con los que está pasando el problema. Coherentes inclusive en la visión de la estructura del gobierno que ahora estamos viviendo. Pero también por otro lado, respetuosos a lo que son las normativas. En eso confiamos y creemos, las votaciones tienen que ser con criterio, con cabeza. No así por caprichos ni por presiones. Pero también yo quisiera decir, si es que el Guillermo Churuchumbe amenazó con administrar la justicia indígena, pues tenemos que entender la justicia indígena. No se trata de látigos, no se trata de baño, no se trata de amenazas, de insultos, agresiones, peleas, no. La justicia indígena tiene su debido proceso, tiene un proceso y que tiene que llegar a la verdad. Eso sí, merece él, merezco yo, merecemos todo. Realmente meternos en la justicia indígena para saber por qué está pasando toda esta situación, por qué está quizás este malestar en el movimiento indígena, en el movimiento Pachacuti. Y creo que eso sería. Pero por otro lado, amenazarles a alguien que no cumpla mis órdenes y decirles que van a latir, eso no es la justicia indígena. Para finalizar, señor Tenesaca, cuéntenos ahora cómo funciona ese sistema electoral dentro de Pachacuti. ¿Qué pasa ahora con las dirigencias provinciales? Bueno, en primer lugar, cada provincia tiene quizás la fecha en donde se eligieron. Pues tiene que respetarlos. Y nosotros, por ejemplo, podríamos acá en la provincia de Chimborazo decirles que fuimos designados para tres años, de manera que hasta allí quedamos. Y claro, entonces ya vendrán otros amigos, compañeros, adherentes de Pachacuti para llevar adelante. Y el coordinador o el equipo de coordinación, la estructura nacional, respeta a las decisiones provinciales. Bien. Muchísimas gracias. Si algo más tiene Rosana. Sí, quizás una inquietud final, señor Tenesaca. Mucho se ha dicho que esta posición de la CONAE para tenerle a Guillermo Churuchumbia en la coordinación pasa mucho por lo que puede ocurrir en las elecciones del año 2025, con una posible candidatura de Leonidas Diza a la presidencia de la república. ¿Cuáles son las reflexiones o las lecturas? O si ha habido ya diálogos dentro del movimiento Pachacuti y dentro del sector indígena respecto de estas posibilidades. Hemos sido informados en las estructuras provinciales que a nivel nacional hay una estructura de Pachacuti en donde toman decisiones, donde recogen los pensamientos de cada una de las provincias. Por eso precisamente ha habido discusiones que la CONAE ve que el movimiento Pachacuti tiene que obedecer lo que digan los dirigentes. Y los dirigentes, y creo que en ese sentido hay un ego a decirles que nosotros queremos ordenarlas. No hay una coordinación verdadera y ahora más bien esperamos que superen estas situaciones. Entonces, venga quien venga o si quede el Guillermo Churuchumbe, que haga una verdadera coordinación. Pero no imposiciones. Ninguno, o sea, ni Pachacuti ni la CONAE no debe imponer. Ahora, yo creo que esto tiene que ser una muestra para el país, la unidad. Nosotros buscamos eso de la unidad, pero también respetando las diversidades, respetando los pensamientos. No pueden seguir diciendo que no representas a nadie. Todos somos representantes, al de menos en el campo político, nosotros somos adhirentes. De manera que nos tienen que respetar, porque lamentablemente la línea, la tendencia de los que nos están atacando es que tú no representas a nadie. Sí representamos nosotros a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra organización, a nuestras estructuras. Y eso es lo que hay que superar y seguimos adelante. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha escuchado al señor Delfín Tenesaca, ex presidente de Cuarunari, miembro de la Comisión de Ética de la Dirigencia de Pachacútica en la provincia de Chimborazo, quien nos ha comentado sobre las elecciones accidentadas de Pachacútica en este fin de semana y el triunfo del señor Guillermo Churuchumbi, carta del señor Leonidas Giza.